¿Ya? Da absorción. Otra enfermedad, WIPLE. También es mala absorción. ¿Acá qué pasa? Asociación de dos cosas. Una infección por la troferima WIPLE-Li asociada con alteración del sistema inmune. ¿Ya? Las dos. Porque acá alguno de ustedes puede tener troferima WIPLE-Li y está dentro del intestino, forma parte de la microbiota y no va a ser enfermedad en todos. El problema estará cuando no presento bien los antígenos. Si yo tengo problemas del HLA, ahí voy a comenzar a presentar los antígenos de esa troferima que normalmente está viviendo en la flora, en la microbiota. Más frecuente en varones, miren acá, larga asociación de varones, 8, 9 a 1. ¿No? Enfrentad celíaca era más de mujeres, 2 a 1 nomás. Raza blanca. Se da a cualquier edad, pero esta es la edad más frecuente, entre la cuarta y la quinta década. Y asociado a este HLA famoso, pues, el HLA-B27. ¿No se han visto reumato ya? Ahí tienen las espondiloartropatías cero negativas, como la espondilitis anquilosante, como la artritis reactiva, e incluso la artropatía relacionada a enfermedad inflamatoria intestinal. También está ahí. Estas, entonces, se asocian a HLA-B27. Y acá tengo eso. Y es que acá también hay compromiso articular. ¿No? Entonces, este es compromiso articular y diarrea por mala absorción. Ahí está, pérdida de peso, síntomas, diarrea, esteatorrea, manifestaciones articulares. Entonces, si yo tengo mala absorción, varón y manifestaciones articulares, a este WIPI. ¿No? Este es WIPI. Hay dolor abdominal, fiebre en mayor frecuencia. ¿No? Una enfermedad celíaca no suele hacer fiebre. Este sí. Sí, nosadenopatías, distensión abdominal, masa abdominal, glositis, también puede haber hipertensión arterial, soplos, asitis. Ahí está, ¿no? Mala absorción, manifestaciones generales y articulares. Me puede servir tránsito varitado, una tomografía. La tomografía articular, por más que tenga artritis, está normal. Porque es una artritis no erosiva. Ya, es una artritis no erosiva. Y, bueno, el diagnóstico va a ser por biopsia, ¿no? Por biopsia del enterocito. Como es una infección, tengo que dar antibióticos. Cotrimoxazol, que va a erradicar la troferima. ¿Pero por qué? Por un año. Un año le voy a dar cotrimoxazol. Es que como es un habitante de la microbiota, yo lo erradico un tiempo y de ahí regresa. Y voy a seguir haciendo el daño. ¿Ya? Entonces, cotrimoxazol, también puede ser por disilina procaínica, más estratomicina, sobre todo en casos que no mejoren con cotri. Y también septiaxona, rifampicina, cotrimoxazol, interferón. ¿Ya? Esta es una especie de artritis reactiva. ¿Ya? ¿Dónde está la infección en este caso? En el intestino. ¿No? Entonces, ahí hago una respuesta autoinmune y esa respuesta autoinmune se va al enterocito. El enterocito no absorbe y la respuesta autoinmune se va a la articulación de una artritis. Otra. Esplut tropical. ¿No? La etiología aparentemente es infecciosa. No se sabe bien qué. Y es una deficiencia vitamínica, sobre todo al ácido fólico. Eso confabula. Y esta se diferencia de las otras dos malabsorciones que es endémica en ciertos países. Caribe, sur de India, sudeste asiático. Entonces, es una malabsorción en un paciente que vive ahí o va a vivir allá. O sea, puede ser que estoy viviendo acá actualmente, me voy a vivir allá y allá me da. ¿Ya? Eso es importante. En zona endémica. Tiene cetriada de diarrea, pérdida de peso, ulceración lingual. Entonces, ahí está. Malaabsorción en persona que haya vivido en una área endémica. ¿No? Tiene las pruebas alteradas. Y como es un problema nutricional infeccioso, se da ácido fólico y mejora. Se da antibiótico, tetraciclinas y mejora. Se da ácido fólico y tetraciclinas uno a dos meses y luego mitad de dosis hasta completar seis meses. ¿No? Ese es el sprue tropical. Sobrecrecimiento bacteriano. Las bacterias crecen y tengo mala absorción. ¿Ya? El sobrecrecimiento es un cambio cuantitativo o cualitativo de la microbiota. ¿Ya? Mal dicho flora, microbiota intestinal. ¿Cuándo es cuantitativo? Cuantitativo es cuando simplemente todas las bacterias crecen. Y cualitativo es cuando las anaerobias bajan y las gran negativas suben. ¿Ya? Puede haber cualquiera de esos cambios. ¿Y qué va a ocasionar? Tres cosas. Uno, el sobrecrecimiento bacteriano desconjuga las sales biliares. ¿Y para qué serviría la sal biliar? Para la emulsificación de la grasa. Pues entonces no voy a absorber grasa. Voy a tener mala absorción. ¿No? Otro. El ácido desoxicólico que está desconjugado estimula a la denilatociclasa del enterocito. Tengo AMP cíclico. Abro canales de cloro. ¿Y qué pasa? El cloro sale, jala sodio, jala agua. Diarrea. En este caso, secretoria. ¿No? Y una cosa más. Las bacterias espolonean nuestros alimentos y se los consumen. Sobre todo vitamina B12. Entonces tengo mala absorción porque la bacteria se está comiendo mi alimento. ¿No? Entonces, por eso, tres razones para tener diarrea por el sobrecrecimiento. Y ahí tenemos las causas, ¿no? Hay múltiples causas. Anomalías anatómicas. Por ejemplo, un divertículo. ¿No? Un divertículo que hace que tenga mayor proliferación bacteriana en esa zona. ¿No? Una fístula. Fístula entre el colon y el intestino. Entonces, las bacterias del colon, hay más bacterias ahí, se van al intestino. Proliferación bacteriana. Comunicaciones anómalas estaría ahí. Acloridria. Esos pacientes que toman en forma crónica inhibidor de bomba de protones. Ahí está el inconveniente. ¿No? Mucho IVP, acloridria, y el ácido protege. Es un mecanismo de defensa. Entonces, las bacterias proliferan. Anomalías motoras, escleroderma, amiloidosis, y algunas otras cosas más. Tratamiento. Deberíamos tratar estas cosas, pues. Si es que se puede. Si está usando IVP, suspendemos IVP. Si tiene una comunicación anómala, hay que cerrarla. ¿No? Si es que se puede. ¿No? Porque muchas veces, por ejemplo, enfermedad de Crohn, característicamente, tiene fístulas. Y a ver, póngase a cerrar todas esas fístulas. No se va a poder. ¿No? Entonces, idealmente, deberíamos tratar la causa subyacente. Si no se puede, antibióticos. ¿No? El problema es que con el antibiótico matamos la flora, dejamos de ser antibiótico, otra vez crece. ¿No? Deficiencia de lactasa, una causa importante de diarrea, es mala absorción. La enfermedad es el prototipo de la mala absorción de carbohidratos. Hay dos tipos de esta deficiencia de lactasa. Un déficit constitucional, o sea, nací así. ¿No? Y el otro es un déficit adquirido, secundario. O sea, yo siempre tomo mi leche y de pronto me vuelvo intolerante. ¿No? Después de una diarrea, por ejemplo. Tengo GECA y puedo tener una intolerancia transitoria por desnutrición, por alcoholismo, por enfermedad celíaca, etcétera, etcétera. Entonces, es un déficit adquirido de lactasa. ¿No? Más prevalente en asiáticos, sudamericanos, afroamericanos, suele iniciarse desde los 10 años. ¿Qué pasa acá? Hay un aumento anormal del contenido intraluminal que no se ha digerido. Entonces, el agua y el estoritos pasan a la luz intestinal porque es algo osmóticamente activo. Hay acción bacteriana y las bacterias, ¿qué hacen? Producen hidrogeniones, producen gases. Entonces, hay una diarrea acuosa, ¿no? Con distensión abdominal, metorismo, borgorismo. ¿Y qué tipo de diarrea era? Una diarrea ácida. ¿No es cierto? En niños, incluso habrá retando por mineral. Intestino corto, me falta una parte del intestino, pues dependiendo qué tanto me he llevado del intestino y la funcionalidad de lo que me ha quedado del intestino, voy a tener los problemas. ¿No? Lo más frecuente son resecciones intestinales o también una enteritis actínica. Depende del segmento que se ha resecado. Si yo me llevo ilión, no absorberé sal biliar, vitamina B12. Si me llevo parte de duodeno, no absorberé hierro. ¿No? Depende de la extensión de la resección. Mientras más me lleve, peor será. Depende de la indemnidad de la válvula ilocecal. Porque si me he llevado ilión y me he llevado también válvula ilocecal, ¿qué voy a tener? Sobrecrecimiento bacteriano. ¿No? Porque las bacterias pasan de colon a intestino. Y si hay sobrecrecimiento, peor. Y también depende de la indemnidad del resto, ¿no? Como hemos dicho. ¿Qué tal si tengo Crohn? Me llevo una parte, el resto sigue con Crohn. Entonces tengo un mayor problema. Y dos cosas más para terminar esto. ¿No? Colon irritable, muy importante, porque muchos de nosotros tenemos, ¿no? Tenemos. Es una alteración del hábito evacuatorio, ¿no? Con dolor abdominal, eso es importante, en ausencia de anormalidades anatómicas. Ausencia de anormalidades anatómicas. Se da en jóvenes, si yo tengo estos síntomas en mayores de 45 años, signo de alarma. Se da más en mujeres que varones, 3 a 1. Y en las mujeres es más grave que en el varón. ¿Qué pasa? Varias cosas. Una de las explicaciones es una microinflamación que altera la sensibilidad del intestino. Y al final tengo un intestino muy reactivo. Puede hacer una operación quirúrgica. Me operaron el apéndice, manipularon el intestino, se volvió muy reactivo. Tuve una infección bacteriana y se volvió muy reactivo. Por AOV, tengo mucha serotonina. Si tengo mucha serotonina, aumenta motilidad y secreción intestinal. Por AOV, tengo una mentalidad o una personalidad muy ansiosa, muy depresiva. Mi intestino también es más lábil. Entonces, todo eso influye. Todo eso influye. Aquí tenemos dos tipos de criterios. El más usado es ROMA 4. ¿No? ROMA 4, ¿qué nos dice? Y eso ha sido preguntado en el 2018. Es un dolor abdominal recurrente o disconfort al menos 3 días por mes en los últimos 3 meses asociado a dos o más de los siguientes. Ese dolor o molestia mejora con la defecación. El inicio de la molestia está asociado con cambio de la frecuencia de las deposiciones, más frecuente o menos frecuente y también con cambio de la consistencia. O se vuelve más dura o se vuelve más líquida. ¿Ya? Entonces, este es el criterio que más se sigue. Por ahí les dejo el de Manning. Para ROMA, esto desde ROMA 2 no ha cambiado. Por eso sigo poniendo ROMA 2, Pero ROMA 3 sigue indicándolo. En ROMA 2 se identificó dos tipos de intestino irritable, ¿no? El que predomina con diarrea y el que predomina con constipación. ¿No? Y acá tenemos los criterios para el predomino de diarrea. Sería más de 3 defecaciones al día, es de sueltas o líquidas, sensación de evacuación incompleta, ¿no? En cambio, los otros criterios son para el que predomina de constipación. Menos de 3 defecaciones a la semana, es esas sintadas duras, esfuerzo excesivo durante la defecación. El dolor es episodico, generalmente es bajo, que puede estar en todo el abdomen, sí, pero generalmente es hipogastro, es la característica. No interfiere con la vida diaria, ahí está el dolor fastidiando, pero no interfiere, no despierta, aunque eso sí no es absoluto. Algunos pacientes despiertan con dolor, ya, algunos. Recrudece en mujeres en premenstruación y menstruación, lo que también nos dice que el estrógeno tiene algo que ver con esta irritabilidad del intestino, ¿no? Y por eso es más frecuente en mujeres. En relación a la alteración de la defecación, tenemos diarrea, constipación, sensación de evacuación incompleta y esto sí, esto sí es absoluto, no hay diarrea nocturna, el dolor podría despertarnos, pero la diarrea no es nocturna. Hay otros síntomas, distensión abdominal, aerofagia, pirosis, dispecia, nacións vómitos, hay una alta asociación a ansiedad y alta asociación a depresión, más ansiedad, ¿no? 70%. Y como es un problema de ansiedad, vamos a tener diversos dolores y diversas manifestaciones, ¿no? Es una literatura que pues asocia cefalea, dorsalgia, lumbar, insomnio, vértigo, rigidez, o sea, puede dar cualquier síntoma asociado, ¿ya? Cualquier síntoma asociado. ¿Cómo hacemos para el diagnóstico? Tenemos nuestros criterios de Roma 4 o de Manning, ¿no? Y verificamos los signos de alarma, hay que verificar los signos de alarma, mayores de 50 años, pérdida de peso, pérdida de apetito, fiebre, síntomas nocturnos, sangre, en heces, asitis, más abdominal. Si hay algo de esto, no es probablemente colon irritable, lo que tenemos que hacer es investigar, vamos a investigar, tomar pruebas. Si no hay signos de alarma, sí hay que buscar algunos síntomas o algún laboratorio. Tomamos un hemograma para buscar anemia, ¿no? Tomamos BSG, PCR para buscar inflamación, función tiroidea para buscar hipertiroidismo, sangre oculta en heces, ¿no? Para buscar algún colon, algún NM, algunos estudios en heces, por ejemplo, en nosotros, en nuestro país, parasitológico, coprocultivo, son importantes. Y para otras latitudes, serología para enfermedad celíaca. ¿Ya? Eso es lo básico que debería ser. Claro, nosotros no tomamos serología para enfermedad celíaca, pero un examen de heces sí es importante, un parasitológico. Entonces, si sale algo positivo de esto, investigamos y es otra la causa. De salir todo negativo, los test normales es un síndrome de intestino irritable y nos quedamos ahí. Tratamiento de primera línea antiespasmódicos, ¿no? Para el dolor. De preferencia, antiespasmódicos que actúen a nivel luminal, como el otilón, ¿no? Eso es solo a nivel luminal y no va a haber mucho efecto adverso. Ahora, si quieren, pueden usar iosina, pinaberium, pargeverina, pero esto tiene efecto sistémico, pues, no tiene efecto sistémico. Aceite de menta tiene estudios y si tiene una bibliografía adecuada, puede combatir. Algunos probióticos, ¿ya? Hay estudios con cepas de bacillus láctis a diversas dosis, ¿ya? Y algunas sí han dado efecto. Pero acá hay que tener cuidado, pues, hay que buscar el estudio, ver qué cepa es, ves, bacillus láctis y buscar la dosis y buscar el probiótico que tenga eso, ¿ya? Otros probióticos no me van a ayudar. Los otros son laxantes osmóticos cuando tengo constipación y cuando tengo diarrea podría servir la loperamida, podría, pero ahí está en interrogación, ¿no? Porque lo he visto en alguna pregunta y lo han considerado, por eso lo he puesto, pero las guías no lo consideran, ¿ya? Por eso ahí está con interrogación. Segunda línea, si no mejora con esa primera línea inhibidores de la recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos, ¿no? O también estos fármacos, el uviprostone, el inaclotide, que van para la constipación o el alocentrón, la aloxodalina para la diarrea. Son fármacos que van, por ejemplo, el alocentrón es un fármaco que va a bloquear el receptor de serotonina. Entonces, si bloqueo a la serotonina, disminuyo secreción. Entonces, ya no hay diarrea. Estos fármacos van, por ejemplo, agonizando encefalinas o otras cosas más, aumentando motilidad. Entonces, ya no voy a tener constipación. Y también, la rifaximina tiene algún estudio, sobre todo, en los síndromes de intestino irritable post-infecciosos. ¿No? Post-infecciosos. Hemorragia digestiva baja, poco frecuente. Porque ya hemos visto de todas las hemorragias del trato digestivo, más frecuente es la alta. Las causas dependen de la edad. Menos de 30 años, diverticule mequel, enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ya? Entre 30 y 60 años, diverticulosis colónica. El otro pico de enfermedad inflamatoria intestinal se da acá. Mayores de 60 años, lesiones vasculares, la angiodisplasia, diverticulosis colónica. ¿No? Y acá estamos hablando básicamente de causas de hemorragia digestiva baja que sean abundantes, cuantiosas, una verdadera hemorragia digestiva baja. Porque si vienen con los pacientes hecho una deposición con ese, eso no es una hemorragia digestiva baja. Pero muchos vienen así, pues, ¿no? Esta sí, pues, una rectorragia, una hematoquesia franca. La primera causa, ¿cuál es? En forma general, ¿no? Diverticulosis. Angiodisplasias, hemorroides, colitis, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero va a cambiar con la edad, pues, ¿no? Porque si yo tengo un viejito, ahí están angiodisplasa primero. Si tengo un joven, divertículo de meque, ¿no? Cambia. Manejo rápidamente. Si mi paciente está estable, vaya a casa. No tiene anemia, no tiene taquicardia, presión normal, vaya a casa. ¿Ya? Si mi paciente tiene alguna alteración hemodinámica, un poquito de anemia, ¿no? O mi paciente está inestable hemodinámicamente, esos se quedan, los dos se quedan. ¿Ya? Entonces, los estabilizo. Si no se estabilizan, cirugía. Si se estabilizan, si era moderada, colonoscopía en las primeras 24 horas. Si era severa, urgente debo hacer la colonoscopía y ver la causa. Ahora, también hay una hemorragia de origen oscuro. ¿Cuándo es una hemorragia de origen oscuro? Hecho endoscopía, no encontré nada. Hago colonoscopía, no encontré nada. ¿Qué hago acá? Lo más importante es repetir las pruebas que pueda encontrar. Si no, debo buscar en intestino delgado. Entonces, ahí está, por ejemplo, una cápsula endoscópica, una enteroscopía con doble balón. O también podría usarse el pulvascular. Y esto depende de los centros. Yo hice la residencia en un lugar que había gamagrafía y usábamos gamagrafía para todo. ¿No? Entonces, en las hemorragias de origen desconocido, el pulvascular, que es una gamagrafía que me ubica sangrado. ¿Ya? Entonces, eso usábamos. Pero ahora yo estoy en un hospital que no tengo gamagrafía para nada, entonces, hay otras pruebas que tenemos que usar, pues obviamente. ¿No? Entonces, vamos a buscar y las causas de hemorragia de origen oscuro es la angiodisplasia de intestino delgado la primera. ¿No? O sea, son cosas que están en intestino delgado. Enteropatía por AINES, enfermedad inflamatoria intestinal, tumores de intestino delgado, un divertículo de Meckel, ¿no? Una enteritis rádica por radiación, una lesión de Dilafo que no está en el estómago. ¿No? Hemos visto que varias lesiones de Dilafo estaban en otro cito. Y terminamos con los divertículos. ¿No? Los divertículos, el hecho que tengamos divertículos se llama diverticulosis. ¿No? Porque si este se inflama, ahí recién llevo el nombre de diverticulitis. ¿No? Ahí está toda la enfermedad diverticular. Si no se complica, generalmente está asintomática, la mayoría son asintomáticos y de los no complicados, algunos hacen síntomas inespecíficos. ¿Cuál es el síntoma más importante? Dolor, constipación. ¿No? Eso es lo que tiene. Estos son los no complicados. Los complicados, ¿cuáles son? La diverticulitis, la hemorragia, una colitis segmentaria asociada a diverticulitis. O sea, la inflamación y la hemorragia son las complicaciones más tenidas. La hemorragia diverticular, ¿cuál es el factor de riesgo para hemorragia? AINES, HTA, aterosclerosis. Entonces, si tiene divertículos, su paciente tiene divertículos, no le den AINES, van a sangrar, ¿ya? no deben usar AINES. ¿Cómo se presenta? Como una hemorragia digestiva baja, brusca, no tiene dolor, sale simplemente. A veces se autolimita, ¿no? Y el divertículo que sangra más es el del colon derecho, ¿no? Tengan cuidado. ¿Dónde hay más divertículos? En el colon izquierdo, ¿no es cierto? Pero si yo tengo el izquierdo, en el derecho, ese sangra más que uno izquierdo. Ahí está. ¿Dónde está más frecuente? En el izquierdo. Ahí está, pues en el sismoides, ¿no? Ahí es más frecuente. Aquí tenemos un sangrado. Ahí está divertículos, no han sangrado, obviamente. Y la diverticulitis, pregunta del 2013, la pregunta fue en relación a esto. La diverticulitis, sí, más frecuente es en el sigma. ¿Por qué? Dos cosas. Ahí están más frecuentemente los divertículos y ahí es donde se retiene material fecaloideos y con mayor frecuencia. Por eso ahí se da más la diverticulitis. ¿Que puede haber una diverticulitis derecha? Sí, puede haber, pero no es tan frecuente. Tiene esta triada, ¿no? Dolor, fiebre y leucocitosis. Muchas veces el dolor empieza en epigastrio y se va a fosa ilíaca izquierda. O sea, se parece al apéndice. Por eso a veces dicen mal una apendicitis izquierda, ¿no es cierto? También hay una cronología de Murphy, digamos, ¿no? Que hay una migración. No en todos los casos, pero hay. Hay náuseas, vómitos, fiebre, alteración del ritmo defecatorio, puede haber diarrea, distensión abdominal, ¿no? Recuerden que ante una diverticulitis no debemos hacer una grafía de Colón con contraste. O sea, no debo hacer esto. ¿Ya? Esto, ante una diverticulosis, nada más, pero si hay diverticulitis, perforo el divertículo, más inflamación, hago peritonitis. Por eso no se hace. Esa es la clasificación de Hintze, que probablemente eso lo van a ver en cirugía si no lo han visto ya, ¿no? Esta clasificación habla en cuatro estadios, microferferración localizada, es uno, absceso a distancia, dos, peritonitis purulenta, tres, peritonitis fecaloidea, cuatro, ¿no? Y el gol estándar para diverticulitis, ¿cuál es? Tomografía. ¿Ya? Ese es el gol estándar. ¿Ya? Tratamiento de la enfermedad diverticular. Si no tiene síntomas no complicada, perdón, sintomática no complicada, dieta rica en fibra, laxantes, anticolinérgicos, antiespasmolíticos, ¿no? Porque hay dolor, constipación. La diverticulitis, ¿cuál es? Tratamiento antibiótico, cirugía. Si digamos es un Hintze y uno, ¿no? Eso puede ser simplemente antibiótico. Nada más. Ahora, si mi paciente no tiene leucocitosis, ¿no? No tiene síntomas sistémicos, antibiótico, observamos, ¿no? Pero si el paciente está séptico, ese entra a cirugía, ese va a entrar a cirugía, sí o sí, desde el inicio. En hemorragia, medidas generales, medidas hemostáticas locales, ¿no? ¿Qué van a ser dentro de la endoscopía? Y este divertículo especial, el de Mekel, ¿no? Es un divertículo de intestino delgado, está hasta 100 centímetros por encima de la válvula heliosecal, está recubierto por mucosa gástrica, pancreática, duodinal, colónica o endometrial, ¿ya? Claro que también tiene mucosa ilial, pero tiene otras mucosas, puede tener otras mucosas y eso hace que sangre, se inflame y sangre y también puede ser foco de endometritis, ¿no? Una endometritis justo ahí. La prevalencia es 1 a 2%, la mayoría vive con su divertículo, no pasa nada, pero 2 tercios de los sintomáticos se dan antes de los 2 años, ¿ya? O sea, si es que hay síntomas es en niños, hemorragia, con melena, rectorragia, puede haber obstrucción intestinal porque se puede volvular y puede haber diverticulitis, o sea, ese divertículo se inflama y la sintomatología es como el apendicitis porque está cercano al apendicitis, ¿no? Se va a asimilar. Muy bien, preguntas, ¿cuál es la complicación más frecuente de dulce herapéutica? HDA, ¿no? Sangrado, hemorragia digestiva. 37 años, ingresa a emergencia por diarrea intensa, acuosa, náuseas, vómitos, hace aproximadamente 2 horas almorzó mariscos, su acompañante en dicha comida también ingresa con diarreas. ¿Cuál de los siguientes agentes es con mayor probabilidad responsable de la enfermedad? Toxina, ¿no? Porque son horas y ya tiene la enfermedad, ¿no? Y es más, tiene su acompañante lo mismo. Eso es una toxina y quien tiene toxina de estos solo es Tafilococcus, ¿no? Toxina entérica. Síndrome del intestino irritable cuyo síntoma predomina es el estreñimiento. ¿Cuál está contraindicado? Si yo estoy con estreñimiento, obviamente el operamida no voy a darle porque va a ser peor, ¿no? Sí le voy a dar el resto, el resto son catárticos, ¿no? Van a ayudar a hacer deposiciones. Paciente con dolor en fosiliaca izquierda y más apalpable con diagnóstico probable de diverticulitis aguda. ¿Qué examen está contraindicado? ¿Cuál era? Por, perfecto. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de ulcerapéptica? Hemorragia, perforación y estenosis o obstrucción. ¿No? Ahí está. Se repite eso. Varón de 25 años, asentamiento humano, dolor abdominal, náuseas, vómitos, de una semana de evolución. Elimina poco, pero elimina flatos y heces. Pálido, adelgazado, distensión abdominal, ruidos peristálticos incrementados. Ah, estará obstruido. Y hay niveles hidraéreos, ya está obstruido. Pero es una obstrucción parcial porque está eliminando algo de heces, ¿no? Leococitos normales, BSG alta. ¿Cuál es el diagnóstico? Una obstrucción parcial aguda, sin signos de inflamación. Y así debuta, les hemos dicho. Porque un volvo de sismoide es más apatoso, pues. ¿Y qué vamos a ver en la radiografía? El signo del grano de café. ¿No es cierto? Una gran llanta ahí, ¿no? Una gran distensión. El hilio, no creo, porque el hilio tendría ríos hidraéreos disminuidos, ¿no? Y acá están aumentados. Peritonitis, peritonitis complicada, más de trepitoso, pues, ¿no? Fiebre, leucocitosis, perforación tífica, ¿dónde está la fiebre? Y demás, ¿no? Además debería tener un abdomen en tabla y demás. No, no tenemos. ¿Cuál es la indicación terapéutica adecuada en un paciente con hemorragia digestiva alta por AINES? Homeprasol, inhibidores de bombe de protones. En paciente hospitalizado por hemorragia digestiva alta, ¿cuál es el origen más frecuente? ¿Cuál era? Úlcera péptica. Si vamos, más la duodenal, ¿no es cierto? Varón de 30 años, dolor abdominal continuo desde hace 6 horas, o sea, dolor agudito, antecedente de úlcera péptica, tan diaforetico, quejumbroso, abdomen, plano, tenso y dolor difuso. Bloomberg positivo, rebote, ¿no? Ruidos hidroleros disminuidos, reacción peritoneal. ¿Cuál es el examen auxiliar inicial de preferencia? Entonces, si yo tengo úlcera péptica, les he dicho, y tengo un abdomen quirúrgico, porque esto es quirúrgico, es una perforación de esa úlcera. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Radiografía de abdomen de pie, porque voy a buscar el neumoperitoneo. Y con eso ya me basta, y yo con esto entro a sala, entro a sala. Varón de 45 años, llega a emergencia por presentar abruptamente deposiciones líquidas, blanquecinas, frecuentes, tenesmo y dolor abdominal, presidio de vómitos, examen físico afebril, signo de disertación moderada, diagnóstico cólera. ¿Cuál es el tratamiento inmediato? Hidratación. Porque si no lo hidrato, se muere, pues, ¿no? Restaurar pérdida de líquidos. La A sería, que no hemos marcado. 35 años, con úlcera de varios años, se realiza endoscopía y tenemos una lesión ulcerada en la mucosa del cuerpo gástrico y otra en duodenal. Eran dos úlceras. Eso, ¿qué Johnson es? Dos. Dos. La B. La dispepsia es inducida mayormente por la ingesta de, ya les he dicho, es muy discutible, pero esta tiene preguntas oficiales café, ¿no? Podría ser por A, ni por tabaco, por alcohol, incluso granulosa, así es distinto. Pero bueno, así está, ¿no? Paciente de 45 años, presenta abruptamente deposiciones líquidas, blanquecinas, frecuentes, tenesmo y dolor abdominal, precedido de vómitos. Signos de deshidratación. Tiene cólera. ¿Cuál es el tratamiento inmediato? Restaurar pérdida de líquidos. Es creo la misma, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? Úlcera péptica, ¿no? Se repite, no, esta sí no es la misma. Se repite en otro año. ¿Dónde se ubica la lesión del sinónimo de Malo-Uribeis? En la unión gastroesofágica, ¿no? ¿Cuál es la localización más frecuente de los linfomas del aparato digestivo? Estómago. Estómago. Paradójicamente, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de la inducción de la enfermedad gástrica producida por consumo de AINES de prostaglandina? Y eso lo hemos estudiado muy bien en gastro 1, ¿no? 55 años. Tres meses, tiene epigastralcia, diarreas abundantes. Ya. Tumor de hipófisis, la primera P, pituitaria, ¿no es cierto? Hipercalcemia, la segunda P, para tiroides, ¿no? Y aparte, tiene lesiones ulcerosas en duodeno. La otra P, páncreas. Tengo un gastrinoma que me hace diarreas y una enfermedad seropéptica, ¿no? Es un Solinger-elix. Mujer de 40 años con molestia digestiva leve, se indica endoscopía gástrica. ¿Qué espera encontrar en relación a la prevención de cáncer gástrico? ¿Cuál es lo más prevenible acá? Helicobacter pylori. ¿Cuál es el factor de riesgo para cáncer gástrico de todos estos? Helicobacter pylori, ¿no? Mujer de 30 años presenta hace tres meses dolor abdominal recurrente que dura cuatro días por mes, que mejora con la defecación, con cambios en la frecuencia de las deposiciones y en la forma de las heces. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Parece, parecido a Roma, ¿no? Casi idéntico, hay algunas cosas que no cumple, pero es muy parecido. Es colon irritable o intestino irritable. Según los criterios de Roma 3, es Roma 4, ¿no? Está muy desfasado a pesar de que es 2019. Según Roma 3, para el diagnóstico de dispección funcional los síntomas deben tener por lo menos ¿cuánto tiempo? Seis meses. Seis meses, ¿no? Varón de 50 años acude por dolor abdominal difuso, fiebre, asitis de dos meses, sin antecedente de importancia, está con fiebre, pálido, abdomen distendido, signo de la Bada positivo es una asitis, líquido acítico exudativo con predomino de linfocitos. Ahí falta el ADA nada más, ¿no? ¿Qué le va a pedir? Claro, el ADA, pero ¿cuál es lo definitivo? La biopsia peritoneal, ¿no? Pero de repente faltaba el ADA y con eso biopsia. 25 años, consume comida en la calle, así como carne enlatada, acude a consultorio porque hace 30 días tiene miargia, fiebre, cefalía, deposiciones líquidas en regular cantidad, sin mocos, sin sangre, diagnostican diarrea crónica. ¿Cuál de esos da diarrea crónica? El más importante es la listeria monocitógena no invasiva. No invasiva porque imagínense un mes con invasiva y ya se muere el paciente. Es una no invasiva. Se define diarrea aguda como la aparición de tres o más deposiciones líquidas al día como deposiciones más formadas con un volumen superior a 250. ¿Ya? Ahora, hay literaturas que te dicen 200, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Confiar en conarene. Hay que aprenderlo así. No nos queda otra. En hemorragia digestiva alta, ¿cuál de los siguientes cintos endoscópicos son de fores 1? Sangrado, activo, ¿no? Activo. Pregunta muy antigua, pero puede venir. Úlcera gástrica de estrés generalmente es múltiple. Era múltiple, superficial, más en fondo. ¿no es cierto? Y pequeñas. Es consenso que la única indicación aceptada en todos los casos para tratar la infección del icobacter pylori en la úlcera adrenal es, que era, la úlcera gástrica también, evitar la decidiva la urna. La urna. La urna. La urna.